Para recordar a la población que el día 14 se ha instaurado como el día del condón y en este día es donde nos recuerda que existe un elemento que se llama condón que va a prevenir contra las infecciones de transmisión sexual y también va a prevenir los embarazos no deseados. Debemos precisar que es por el momento el único método para prevenir las infecciones de transmisión sexual como el VIH por ejemplo y en la actualidad existen dos tipos de condones el condón masculino que es el que vemos acá, esta es la presentación por unidad vienen en diferentes empaques y ahora está saliendo el condón femenino. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo usarlo, ya sabemos para qué sirve y debemos saber cómo usarlo. Entonces en cuanto a los condones, bueno los dos son iguales, primero que debemos saber que se utilizan uno para cada relación sexual. que son descartables, ya, que los debemos adquirir en un lugar de prestigio o en una farmacia o en los establecimientos de salud, tanto centros y puestos de salud como el hospital, en donde se distribuyen de manera gratuita para la consejería. Debemos verificar, como usted nos decía antes, la fecha de vencimiento, ya, que no estén vencidos. Debemos verificar que el empaque esté totalmente indemne, que no haya roturas, que no haya rasgaduras, ya. Y todos los condones tienen una parte dentada que es por donde se va a abrir el condón, con los dedos, ya. No se abre con la boca. Los condones se guardan en un lugar fresco, que no les dé el sol, que no esté caliente, como por ejemplo, si usted lo quiere llevar tendría que estar en la cartera de las damas o en el bolsillo de la camisa de los varones. No puede estar en la billetera porque el calor malogra el condón. El nombre es, en realidad, viene a ser condón, no preservativo, sino que, bueno, por cuestiones de estética, algunas personas lo llaman así, pero su nombre en realidad es condón. ¿Han aumentado los casos de VIH-Sida aquí en la provincia de Chincha? Bueno, el año pasado, en el 2012, por ejemplo, cerramos con 38 casos. El 2013 hemos cerrado con 30 casos nuevos, ya. En realidad, la estadística en estos años es más o menos esa, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta de que estos diagnósticos aparentemente nuevos o entre comillas nuevos son de personas que se han contagiado hace mucho tiempo, ya. Hace algunos meses, algunos años incluso, ¿no? Algunas personas que tienen más de 10 años. Entonces, es importante la educación, la prevención, ya. Lo más importante para el VIH es la prevención. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, como padres, ya? Educar a los hijos, a los jóvenes, a los adolescentes a la sexualidad responsable. ¿Qué significa? Que hay que retardar lo más que se puede el inicio de la actividad sexual. Y a la persona que ya ha iniciado sus retornaciones sexuales, no hay que ser cucufato y negar el problema, ¿no? Si ya existe, sabemos que los niños o los adolescentes tienen relaciones sexuales, entonces, facilitarle, facilitarle condones. No facilitarles que, no es obligarlos a que tengan sexo, es en realidad de que se prevengan, ¿no? Porque si yo no le administro esto o no le proporciono esto, igual lo va a hacer. En todo caso, ¿hagas invitación a la población para que asiste este 14 de febrero al centro de Chincha para que se partícipe de este evento? Sí, bueno, agradecer por la presencia de ustedes, que nos permite invitar a la población que participe en esta festividad del Día del Condón y para recordarles que esto es lo único que nos puede proteger contra las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida, además de la sexualidad responsable, ¿no? Como ya dijimos antes, el retardo en el inicio de las relaciones sexuales, la fidelidad, que es algo muy importante, y para las personas que no tienen una pareja estable, el uso del condón, ¿no? El uso del condón, tanto femenino como masculino, que son las únicas formas en que nosotros podemos prevenir estas infecciones de transmisión sexual y llevar una vida más saludable. ¡Gracias!